A la alcaldía por Lima, un aplauso fuerte para él. Claro que quiero regalarles un numerito principio para que puedan ustedes también identificarse con la campaña que venimos realizando. Por favor, las chicas emprendedoras. Porque eres el hombre que tenga necesidad, un hombre capaz y luchador. Bueno, y nosotros nos acompañamos con las palmas. ¿Qué pasa con las palmas ahí? Sí. El partido humanista peruana. Repito que se hubiera tanta asomación, que merece un linda acobacación, que no suelva tantos problemas de hoy. ¿Y cómo suena esa palma? José Luis, a la alcaldía de Lima. No sabes por qué pensaba en ti, no confía en ti, no confía en ti, no confía en ti, no confía en ti. El hombre que deima necesidad, un hombre capaz y luchador. Hombre abendedor y trabajado en la presión, desde el partido humanista peruano. Porque es mi interés como la libertad, pues el gobierno es una garantía, pues es mi interés y esperanza, para que Lima sea mejor. Correcto, fue mi interés como la alcaldía o pues sumo cierto a una garantía, pues es mi interés que es la esperanza, para que Lima sea mejor. Como hoy se pierde, si se puede. Suerte escojo a esta palma, suerte escojo a esta palma para ahí. Esta noche, pero antes de seguirte diciéndome que lo presentamos a la candidatura de Lima, Moisés Mietes, Moshe, Moshe es un emprendedor, es un varón que viene trabajando durante varios años, es el presidente de la Colaco, la Congregación Nacional de Comercial. Como un joven también emprendedor que siempre viene buscando lo mejor para la sociedad, para gremios, para asociaciones, para los jóvenes. Es por eso que el día de hoy vengo no solamente con mi presencia, sino también con muchas sorpresas, con muchos regalos para ustedes, porque se lo merecen por ser emprendedores. ¡Bravo! ¡Gracias! ...de una alcaldesa que les ayude, un alcalde, una alcaldesa que pueda para ustedes ser un aliado en lo que ustedes vienen haciendo y realizando. Sé muy bien que este distrito de Breña es un distrito emprendedor, es un distrito pujante, es un distrito que realmente necesita el apoyo no solamente del sector distrital, sino también de la metropolitana, porque hay muchas cosas por hacer. Hay muchos comerciantes, muchos emprendedores, muchas personas que están esperando a un rostro nuevo, a una persona que quiera trabajar de la mano como ustedes, y eso soy yo. Me presento como candidato a la alcaldía de Lima para poder ayudar a Breña. ¡Ese es mi compromiso! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!